Esta es la última canción de esta noche, es la última canción en este teatro también que retumba This is the last song, in this night, in this theater, in this room, so let's say a party together, let's make a carnaval together Diablo rojo, diablo veredé, calaveras y ampolletas, el ronronio de tus botas, todos los borrachos y perdidos Diablo rojo, diablo veredé, calaveras y ampolletas, el ronronio de tus botas, todos los borrachos y perdidos Diablo rojo, diablo veredé, calaveras y ampolletas, el ronronio de tus botas, todos los borrachos y perdidos Diablo negro con colmillo, baila hasta el amanecer, a ti yo te vengo a ver, diablo bueno de amarillo Diablo negro con colmillo, baila hasta el amanecer, a ti yo te vengo a ver, diablo bueno de amarillo Y entierra tu cuerno al cielo, diablo malo, diablo bueno, y ponga su veneno, tu serpiente de color Y entierra tu cuerno al cielo, diablo malo, diablo bueno, y ponga su veneno, tu serpiente de color Y entierra tu cuerno al cielo, diablo malo, diablo bueno, y ponga su veneno, tu serpiente de color Y entierra tu cuerno al cielo, diablo malo, diablo bueno, y ponga su veneno, tu serpiente de color Y entierra tu cuerno al cielo, diablo malo, diablo bueno, y ponga su veneno, tu serpiente de color Tu serpiente de color, tu serpiente de color Cuerno al cielo, diablo bueno, y ponga su veneno, tu serpiente de color ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! Jaime Fres en el truco Juan Núñez en la guitar Tina Chiang en el bass Miguel Razuc en el saxofón ¡Y Pascual y la Vaca! ¡Fuerte el aplauso! Mi sister Danila en el visual Jorge Abarca en el son Salvador Campo, por favor, que venga ¿Dónde está Salvador? ¡Salva! ¡Salva! I want to thank really to Salvador, my manager Antino